Yo soy Alejandra Miller Restrepo, soy una mujer feminista, pacifista, desde hace más de 25 años trabajo con el movimiento de mujeres por la paz en Colombia, he sido profesora universitaria y vengo de un departamento que ha sido tal vez uno de los más afectados e impactados por el conflicto armado que es el departamento del Cauca. En este momento pues soy comisionada de la Comisión de la Verdad, gracias creo yo a esa trayectoria del trabajo con las mujeres, con las mujeres que han sido víctimas de esta guerra atroz de más de 50 años en Colombia y que gracias a ellas es que puedo estar hoy presente en este importante espacio para las mujeres y para el país. La Comisión de la Verdad, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es una institución del Estado que se crea en el marco de la justicia transicional en el punto 5 de los Acuerdos de Paz de La Habana. Se crean tres nuevas instituciones, la Justicia Especial para la Paz que es la encargada de garantizar el derecho a la justicia para las víctimas, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como su nombre lo dice, se va a dedicar a buscar durante 20 años a los más de 80 mil desaparecidos y desaparecidas que ha dejado el conflicto armado en Colombia y la Comisión de la Verdad que es la que busca garantizar el derecho a la verdad de las víctimas en el pueblo colombiano. Así que la Comisión de la Verdad es una institución del Estado independiente del gobierno que durante tres años trabajará para construir un informe que le cuente al país qué fue lo que nos pasó en estos más de 50 años de conflicto armado, qué le pasó a las víctimas y que podamos a partir de esa verdad avanzar hacia la reconciliación. Bueno, la Comisión se ha propuesto escuchar durante este primer año y medio a 16 mil víctimas del conflicto armado. Nosotros esperamos que la mitad de esas víctimas sean precisamente mujeres y población elegente. Nosotros vamos a armar este rompecabezas de la verdad con las voces de las víctimas, pero también debemos entrevistar a los responsables, a los victimarios que tienen una parte importante de la verdad. Vamos a trabajar también con fuentes secundarias que ya existen en el país, lo que ha producido el Centro de Memoria Histórica, lo que ha producido las organizaciones sociales, las universidades, los centros de pensamiento. Y tenemos una fuente muy importante que va a ser el acceso a los archivos de inteligencia de las Fuerzas Armadas del Estado. Entonces, con todas esas fuentes, la idea es que podamos hacer una contrastación y llegar a esa nuez de la verdad. Yo creo que involucrar a la diáspora y a las personas que están en el exilio es un valor agregado importantísimo de esta Comisión de la Verdad. Nosotros, creo que es una de las pocas comisiones que va a trabajar muy fuertemente este tema del exilio y de lo que ha sucedido con las personas que han sido desarraigadas de sus lugares, que tuvieron que salir del país por amenazas o que tuvieron que salir del país por circunstancias de muerte y de dolor. Así que vamos a tener un capítulo y estamos trabajando muy fuertemente para que ese trabajo con las personas que han estado en el exilio, con la diáspora, en Europa, en otros países de América, en Norteamérica, pues efectivamente estén presentes en la Comisión de la Verdad, estén presentes participando de todo este proceso de construcción de la verdad que hacemos, no solo desde escuchar sus testimonios, sino también en las audiencias públicas, en los encuentros por la verdad que vamos a organizar. Hemos pensado trabajar un gran encuentro por la verdad sobre el exilio y sobre lo que pasó en el exilio, porque sabemos también que esta ha sido una de las victimizaciones más silenciadas y que buscamos que la Comisión de la Verdad tenga efectivamente un espacio donde el exilio tenga un lugar. Gracias. 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 Gracias.